Bueno, vamos a continuar, ya hemos quedado aquí. El nuevo poder de Orkos. Cincel de Cantero, concedido por Arquímedes. Suscripción, le dame a un punto de apoyo y mover el mundo. Que en el juego puede ser este momento. Ok. 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 ¡Eba! ¡Ay hombre! ¡Eba! ¡Oh! ¡Ah! Ya decía yo... Una natación del cuaderno de Arquímedes. Los tontos se han escondido. Algo de valor para las hermanas en el faro. Profanan mi creación. Me encargaré de que no sobreviven eso. ¡Ojo! ¡No! ¡Está muy chuma! ¡No es! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. A veces siento que este es mucho más grande que el Kron, bueno es mucho más grande que el Kron, no sé nada. La Play 2 no era capaz de hacer eso. Ok, ya vi los cofres rojos. Gracias. 14, me estamos subiendo rápido. Bueno, ya estamos casi al final. No. 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 ¡Suscríbete! Una atracción de cuaderno de aquí, mire. Las hermanas están cerca. No sé, no puedo pensar con claridad. No puedo perder el faro. Mi obra maestra. ¡Suscríbete! 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 Todavía no. Todavía no. ¡Gracias! 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 ¿Es el faro? ¿Arquímedes? ¡Arquímedes! Un brillante inventor y arquitecto que finalmente sucumbió ante la locura de las furias ¡Gracias! Tratado de Arquímedes, colección de teoremas Arquímedes sobre matemáticas e ingeniería Termino y vuelvo para usar este objeto Anotación de Arquímedes Cuerno de Arquímedes He despedido a todos los trabajadores No se puede confiar en ellos Lo terminaré yo solo La búsqueda de la verdad es la perd... Perdición ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, ya mismo! ¡No es este! ¡Tiene! ¡Poforojo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Mákérens! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya la cagué! ¡Madre mía! Espérate ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, pero aquí lo que... ¡Ese no era...! ¡Vamos! ¡¿What?! ¡Vamos! 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 No veo nada, loco ¿Para qué quiero alternar los elementos? ¿Qué funciona, verdad? ¿Para qué? 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Ahí que me dio cuenta! ¡Suscríbete al canal! 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 eso debería ser daño en Mario es el psorocopato el psorocopato el psorocopato el psorocopato Esa piedra mejor es más ocupada No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no